Muy bien, chicos, hoy vamos a trabajar lo que son en la información en instructivos. Los instructivos pertenecen a la categoría de los textos funcionales. En ellos predomina la función apelativa, que se dirige al receptor en forma directa, clara y precisa. Sirven para orientar a quien los lee e indicar los pasos a seguir para realizar una acción concreta. Por ejemplo, cuando se compra un artículo es común encontrar dentro de los empaques un coñeto que indique cómo armarlo o la forma de cómo se debe manipular el material que contiene. Muy bien, entonces acá chicos tenemos lo que es la información en instructivos. Y nos dice que esta información pertenece a lo que son los textos funcionales, ¿verdad? Entonces, estos pues son de una manera clara, precisa y concreta también, ¿verdad? Cuando nosotros, dice acá, cuando nosotros compramos cierto artículo, este, nosotros, ¿verdad? Encontramos un folletito con algunas instrucciones, entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Información en instructivos. Por ejemplo, si nosotros compramos lo que es, este, vamos a ver un, sí, por ejemplo, un, vamos a ver, ustedes compran mucho de lo que son unos muñequitos para armar, unos legos. Legos. Ah, legos. Pues sí, una vez lo hice y ahí en la cajita a la par traía los instructivos y ahí es como armar. Sí, 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 sí. No viene, viene en orden, ¿verdad? No viene todo, este, por ejemplo, primero el número ocho, después el cinco, después el uno, no, 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 que viene uno, dos, tres, viene paso a paso. Viene un instructivo. Letras. Y si no seguimos ese instructivo, no vamos a poder, este, armarlo, ¿verdad? Entonces, la información de los instructivos es muy importante. ¿Por qué? Porque viene un orden, es una, es información muy clara, ¿verdad? Precisa, como tal, ¿verdad? Entonces, el segundo es un ejemplo acerca de la información que encontramos en los instructivos. Ahora, dice, redactemos instructivos. Para redactar instructivos sencillos deben considerarse los siguientes pasos. Colocar un título, ¿verdad? Que indique a qué se refiere o qué se va a realizar, ¿verdad? Siempre lleva un título. Hacer un listado del material que se utilizará si es necesario, ¿verdad? Nosotros cuando compramos algo, en este caso los legos, vemos que tenga todas las piezas, ¿verdad? El siguiente, agregar el procedimiento que detalle paso a paso las acciones que se deben realizar. Esta parte es la más importante, ya que debe ser clara para el lector utilizar un lenguaje preciso y sencillo, ¿verdad? Y de ser posible agregar imágenes que faciliten, que faciliten, perdón, la comprensión del contenido. Por ejemplo, debemos de tomar en cuenta estos pasos para redactar un instructivo, ¿verdad? Colocar el título donde está acá, ¿verdad? Si vamos, si por ejemplo, sigo con el ejemplo de los lenguajes, ¿verdad? Cuando tenemos el instructivo de los lenguajes, ¿verdad? Y nos aparece un título o quizá la forma que vamos a obtener al final, ¿verdad? O cómo formar, por ejemplo, un soldadito, ¿verdad? No dice cómo formar quizá una casa y lo que vamos a formar es un perrito, ¿verdad? No, sino que tiene, el título se refiere a lo que se va a formar, ¿verdad? Vienen unas instrucciones en orden, ¿sí? Vienen claras. No viene, primero, vamos a ver, tiene que, por ejemplo, si lo primero es formar las manitas, por ejemplo, no dice, primero forme el cuerpo de ahí, la cabeza. O sea, no, ¿verdad? Sino que viene en orden, viene en el orden para que podamos formarlo, para que podamos seguir el instructivo y formarlo bien, ¿verdad? De la mejor manera posible, ¿de acuerdo? ¿Sí, corazón? Gracias por sus aportes, chicos, ¿verdad? Por ejemplo, quizá, este, también nosotros compramos o nos regalan, ¿verdad? Lo que es un castillo o una, este, pista, ¿verdad? De carritos, tiene el instructivo. Entonces, ¿cómo armarlas, formarlas en las piezas, verdad? ¿Cómo unirlas? ¿Qué sostiene la pista como tal, verdad? Si hay un tornillo o hay otras piezas para unir la pista, hay un instructivo, ¿verdad? Viene de manera clara, no dice, primero juegue y después arme la pista. No, ¿verdad? Sino que ya para que pasen los torritos hay que seguir, hay que formar la pista. Entonces, en este caso, en la información e instructivo debemos de tener presente que es una información clara, precisa, que tiene un título como tal, ¿verdad? Que tiene un orden y como tal se menciona acá, también es importante, ¿verdad? Y nos dice que también en esta información se escribe el material que se va a utilizar o el material, ¿verdad?, que debemos de tener, ¿verdad? Puede ser que falte una pieza o que algo esté incompleto como tal, ¿verdad? Entonces, es importante siempre revisar y en este caso escribir el material, ¿verdad?, que se va a utilizar. Ahora dice acá, observa la imagen y analiza la importancia de las ilustraciones para seguir los pasos al realizar una tarea. Ahora, vean, acá nos dice, se corta el cuadro, ¿verdad? Pero ahora veamos, observa la imagen, veamos. Tenemos número uno, como hay que, el papel, ¿verdad? Número dos, veamos, número tres, tenemos los pasos que se debe seguir para formar, ¿qué es? Una ranita, ¿verdad? Un zapito de origami. Exacto. Un zapito de origami. Exacto, muy bien. Entonces, vean, tenemos acá los pasos, miren, mis amores, los pasos a seguir para formarlo. No dice, primero pegue los ojos y después forme el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Sino que hay un orden específico, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna de una? Ranita, el origami. Muy bien, chicos. Bueno, ahora vamos a pasar a la página 69. Página 69, chicos. Página 69. Vamos a la página 69. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Muy bien, ahorita voy con eso. ¿Sí? Mire, quería decir que sí, porque no hacemos la ranita. Sí, entonces luego, ¿verdad? De hablar de la ranita, ¿verdad? Ahora vamos a prestar atención a lo que vamos a hacer. Nuestro tema sería este paso, ¿verdad? O un instructivo para forrar un libro o un cuaderno. Cuando yo voy a forrar un libro o un cuaderno, ¿verdad? ¿Qué será lo primero que pego? ¿Primero pego el identificador, después el nylon y por último el papel? No. Luis, primero. Luis, primero. Número uno, Pedro. Bien, recuerden el título, que sería, ¿pasos de verdad a seguir para forrar un cuaderno o un libro? Los materiales, ¿qué materiales voy a necesitar? Papel. Papel. Dailón. Papel, nylon. Telo. Pegar, identificadores, tiqueras, muy bien. Este, el tiquet, el tiquet. Pegamento. Pegamento, pegamento. Ciento, cinto de civa, cinto de civa. Pegamento, ¿por qué? Sí, eso va a terminar. Entonces, vamos a escribir el título y vamos a escribir los materiales. ¿Qué materiales necesito para llevar a cabo esta, esta, para llevar a cabo el forro de libros o poderos? Escribir los materiales. Luego, vamos a escribir un instructivo de cómo forrar mi cuaderno. Entonces, número uno. Número uno sería tener preparado, en este caso, ¿verdad? El cuaderno y el papel. Número dos. Pegar, ajustar el papel al cuaderno y pegarlo ya sea con nylon o con goma, dicen acá, ¿verdad? Número tres. ¿Qué será? Pego el nylon y el último identificador. No, mis, primero el identificador y luego el nylon. Y eso es el nylon. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir un instructivo, ¿verdad? De cómo forrar mi cuaderno. Y al final dice, si nos alcanza el espacio, podemos realizar un pequeño dibujo, ¿de acuerdo? De cómo nos quedó nuestro cuaderno forrado, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar ahorita, ¿sí? Que, ¿sí? ¡Verdad! ¡Gracias!